El delito o los delitos por los cuales están las investigaciones, prevalece el preculado por apropiación, la celebración de contratos, indebida de contratos, el interés indebido en la celebración de contratos, el cohecho, el cohecho impropio o propio, son los tipos penales que prevalecen, todos relacionados contra la administración pública, que involucran recursos de acueductos, del PAE, de la Paz, recursos del Sistema General de Regalías, que involucran absolutamente a todos los sectores del gobierno, por eso desde la Guajira también solicitamos en su momento la posibilidad para que cuando un ministerio, un departamento administrativo haya invertido recursos que terminen en actos de corrupción, se constituya como víctima con el principal propósito de darle impulso procesal y evitar que esos procesos sigan como aparentemente están en una lógica de archivo más que de diligencia.